what's on chavales como estamos hoy bienvenidos al canal bienvenidos de nuevo a una nueva review como estamos hoy espero que todo el mundo se encuentre bien el día de hoy traemos una review de un jugador que para un mc box to box tiene una pintaza increíble y estamos hablando de lemar ojito con esta carta porque vamos a chequear los números vale escuchen atentamente sus hermanos alto en ataque alto en defensa zurdo 4 de kill 3 de pierna mala 140k actualmente y una carta que también la puedes poner de 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 rm y lm que es extremo izquierdo y extremo derecho pero ojito aceleración 87 sprint 84 posición de ataque 84 finishing 80 fuerza de tiro y tiros largos 82 agilidad 93 balance 88 y con postura 83 ya sólo con decirte esos números dices que me estás contando 140 que en serio ojito ya después sí que es verdad que en fuerza y agresión no tiene los números más decente pero la carta de oro ya en sí era buena para hacer un centro campista así que de esta carta me espero más de lo mismo después player states tiene los dos mejores rasgos del juego tiro colocado y tiro con el pie exterior sabe perfectamente que vamos a pegarle desde fuera del área al 100% pero bueno algo que no me gusta de la carta sinceramente lo único uso es la fuerza de la agresión pero ya veremos cómo se mueve esta carta in game el resto me parecen estas increíbles para un centro campista o hasta para un extremo aunque es personalmente yo lo pondría al 100% de centro campista box to box vamos a probarlo en una 4231 y como decía merecerá la pena ir a por esta carta por 140 acá es mejor que valverde es mejor que llorente es mejor que de jon es de los mejores ms del juego y ahora sí adentro review y aquí estamos con la review de tomás lemar carta de 150 acá centrocampista del atlético de madrid ese equipo que últimamente la champion y la liga también no le está yendo muy bien pero esperemos que le vaya un poco mejor porque déjame decirte que esta carta con un upgrade puede ser una cartita que nos dé un poco de por culo pero bueno hablemos un poquito sobre ella y que me ha parecido esta carta en fifa 23 antes que nada como decía 150 160 acá en lo que ronda este jugador actualmente mide un metro 71 así que al fin y al cabo no es tan no es tan altito pero su presencia en el campo sí que la he llegado a notar y a mí me encanta que la presencia de un centro campista se note yo creo que es una de las cosas más importantes en un centro campista por es una carta como gulit a mí me encanta o una carta como vieira porque son cartas grandes carta que tú estás en una punta del campo no hace falta ni que mire es el mejor campo que de reojo dejar para merinder betty o ve a la fiera del vieira increíble pero este lemar se me recuerda mucho eso a estas cartas no tanto pero una carta que en el campo se nota tranquilamente vas a jugar que va a decir ok aquí tengo alemar tranquilamente sé que si intentan ir por ahí lemar está ahí para pararlo hablando de parar cartas algo no antes que nada vamos a hablar sobre sus skills y pierna mala y después hablamos sobre las stats in game 4 de kill y 3 de pierna mala las 4 de skills me han encantado agilidad 93 balance 88 reacciones 85 control de balón 89 dribbling 91 y con postura 83 son los números de dribbling de este jugador hay que recordar que en un centro campista es muy difícil usualmente encontrar un jugador que que sea ágil y menos en cartas de oro este lemar te aporta eso si eres alguien que le encanta hacer skills o moverse mucho con un centro campo en un centro campista este lemar es lo más adecuado para ti por ejemplo a mí me encanta tirar alcances en el medio del campo porque creo que cuando tiras cances en el medio del campo dejas muchos huecos abiertos por ejemplo me encanta pegarle con tiro colocado entonces un jugador centrocampista que tenga esa agilidad para darme en esos en esos momentos perfectos me encanta este lemar te lo da al 100% las 3 de pierna mala sinceramente sí que se han llegado a anotar habéis visto antes como le hemos pegado con la pierna derecha porque este jugador es zurdo y vamos a decir que le faltan un par de cositas me hubiera encantado que esta carta tenga 4 de pierna malas al menos pero tampoco podemos pedir tanto hombre vamos a hacer buena gente y lo dejamos con tres y todos contentos todos contentos alto en ataque alto en defensa es el jugador perfecto para un box to box en una 4 2 3 1 o para el que juegue con una 4 3 1 2 básicamente cualquier formación con dos o tres centrocampistas este lemar es muy bueno ahora no te lo recomiendo como mcd que quiero decir en una 4 2 3 1 de mcd acompañado de otro jugador sí pero no lo pondría solo de mcd hacerme caso que un problema que tiene esta carta es la defensa es muy bueno defendiendo sí pero creo que es más por su físico que por su defensa a la hora de los cuerpo a cuerpo he visto que las ha ganado muy bien pero sí que es verdad que a la hora de barridas a la hora de a lo mejor a algún que otro empujoncito sí que me ha dejado un poquito atrás pero la mayoría de veces lo ha hecho muy bien sinceramente creo que es un centrocampista atacante se me recuerda mucho a un kevin de bruin el kevin de bruin es un jugador que para centrocampistas muy bueno pero para defender tiene un poco de carencia pues lo mismo con este lemar por eso cien por ciento te recomendaría que lo acompañes con una carta como sería te pongo un ejemplo aunque si es un cante alguna otra carta un como se llama el otro de del jersey que no me acuerdo del nombre ahora el bueno el del jersey el otro del jersey que también se parece mucho canté el gusto ustedes me entendéis pero bueno otra cosa que también me ha gustado mucho de la carta es su tiro le hemos pegado con el tiro de tres dedos y es increíble como le ha pegado hay que recordar que tiene tiro con el pie exterior y tiene tiro colocado intenten aprovecharlo al máximo este año el tiro colocado y el tiro con el pie exterior hasta día de hoy hasta que hace cáncer y me daré y meto un parche están rotísimos así que aprovechenlo pero bueno veredicto final que me parece esta carta de lemar y si las recomiendo me parece sinceramente el mejor centrocampista que hay en la liga española y de los mejores centrocampistas del juego al 100% yo creo que este jugador es una mini versión de kevin de bruin como dicho antes a mí kevin de bruin me encanta como mc atacante vale recuerda eso no defensivo defensivo obviamente hay miles mejores posiblemente de john es mejor que lemar a la hora de defender federico también y llorente también pero para el box to box perfecto este lemar me encanta vale me encanta por el ritmo por el tiro es básicamente en lo que busca en un box to box que pueda pasar la que pueda pegar la puerta que tenga el tiro y aparte que tenga el físico y este lemar lo tiene todo pero bueno vamos a dejar por aquí la review de hoy espero que te haya gustado y que te haya servido de ayuda recuerda sígueme en mis redes sociales hombre que es gratis y aparte traigo contenido de calidad su hermano caray pero bueno si te ha gustado deja tu like un comentario nos vemos en la siguiente peace out